Que realmente se llegue a un proceso legislativo que sea incluyente, que no sea de ocurrencias, que nos olvidemos de la demagogia, de prometer y de no cumplir, y que realmente nos hicimos como representantes populares, pues sea por convicción y porque vayamos a luchar con que nuestro país sea cada día mejor. Les agradezco mucho. Aplausos. Aplausos para la justicia, la justicia, la justicia. Le pedimos al licenciado Mario Aguayo y al licenciado Sergio Belfino que van a pasar a entregarle el presente reconocimiento. Las mujeres que hagan marco de presencia y que hagan el favor de entregarle a la imputada su parecido reconocimiento por la conencia. Y Mario le entrega su venidio en parte de la Concapa Aguascalientes en su Congreso 2019. ¿Sale? Muchas gracias doctora por esta excelente exposición. La Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, ACEN, en conjunto con la Federación de Colegios, Asociaciones y Baras de Abogados del Estado de Aguascalientes, ACEN, tiene el honor de otorgarle el presente reconocimiento a la doctora Beatriz Silva Robles Gutiérrez, diputada del H. Congreso de la Unión, por su destacada conferencia, La discusión del legislador en el sistema jurídico mexicano, impartida desde los trabajos académicos desarrollados en el 45 Congreso Nacional de Abogados de México en la Ciudad de Aguascalientes. Maestro Sergio Delfino Vargas, presidente de Cábaros. Muchas gracias maestro doctora. Gracias. 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 Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.